Como saben, en el día de hoy, la Junta de Portavoces ha decidido que el pleno de la próxima semana sea un pleno monográfico centrado en un tema que yo creo que preocupa a la sociedad madrileña, a la sociedad española en su conjunto, y al que evidentemente los grupos parlamentarios de la Asamblea no somos ajenos como es el de la salud mental, ¿no? Aprovechando, fue una propuesta del Partido Socialista la semana pasada, que dado que la presidenta ya había comunicado con anterioridad que no iba a poder estar en este pleno, porque atendía al comité de las regiones, pues convertir ese pleno en un pleno monográfico. A respecto a eso me gustaría aclarar un par de cuestiones, y es que efectivamente nosotros siempre hemos manifestado que los plenos monográficos se tienen que celebrar dentro del calendario ordinario de plenos que fue aprobado al inicio de cada periodo de sesiones, como es el caso, ¿no? Y que por lo tanto pues haya que buscar una de esas fechas. Y quiero recordar que ya en su momento hablamos los portavoces sobre cuáles deberían de ser las prioridades al respecto, que iniciamos los monográficos de esta legislatura con uno que tenía que ver precisamente con contratación. Quiero recordar que fue una propuesta de Vox apoyada por el Grupo Parlamentario Popular, al que luego aceptaron, ya que había mayoría, el resto de grupos, y que quedamos en que el siguiente iba a ser salud mental, ¿no? Y por lo tanto lo que ha ocurrido hoy en la Junta de Portavoces es que en un primer momento cuatro grupos querían monográfico la próxima semana. Podemos lo quería de igualdad, Más Madrid lo quería de violencia machista, y el Partido Socialista lo quería de salud mental. Nosotros, respetando ese previo acuerdo, hemos aceptado el de salud mental, y como no era el que querían otros grupos, los otros grupos han dicho que no querían pleno monográfico. En cualquier caso, sí que es importante dejar claro una cosa, la decisión de convocar o de celebrar un pleno monográfico responde a la mayoría de la Junta de Portavoces, y no es la primera vez que ocurre. Antes de este pleno monográfico que digo, el de contratación, el último de la legislatura anterior, ustedes lo recordarán porque muchos de ustedes estudiaron, fue uno destinado a analizar Platercam, fue un monográfico propuesto por Vox, y que tuvo el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y de Más Madrid, y el voto en contra de Podemos y del Partido Socialista. Por lo tanto, en esta asamblea, si hacemos las cosas por consenso y unanimidad, mejor, pero evidentemente, hay veces que lo que ocurre es que hay mayorías, y de la misma manera que ha habido una mayoría en una iniciativa de un monográfico, en su momento que hizo Vox, ahora la hay otra, pero yo creo que lo importante es quedarnos con que, dentro de todas las cuestiones que seguro que ahora me van a plantear, podamos dedicar un tiempo en esta Cámara, que al final es quien representa al conjunto de los madrileños a un tema que nos preocupa y que nos consta que al Gobierno o a la comunidad le ocupa, como es el de la salud mental. Y nada más, supongo que alguna pregunta tendrán. Buenos días, señor Serrano. Quería formularle dos preguntas. Por un lado, parece que la Fiscalía acaba de abrir diligencias por las tres denuncias presentadas en este caso por Unidas Podemos, Partido Socialista y Más Madrid. ¿Qué opinión le merece esta apertura de diligencias? Y después, ayer la Mesa rechazó la Comisión de Investigación sobre los contratos de emergencia. Ustedes fueron los que votaron en contra. ¿Consideran que no es necesario venir aquí a dar explicaciones tal y como reclama la oposición? ¿Consideran que está todo suficientemente aclarado? Sí, gracias. En cuanto a la primera, a ver, yo creo que lo lógico, evidentemente, que cuando a la Fiscalía se le lleva una denuncia, pues que la Fiscalía analice qué es lo que se le ha mandado, qué es lo que se le ha remitido para a partir de ahí proceder. Yo creo que entra dentro de lo normal. En cualquier caso, ya saben ustedes que nuestra confianza en el trabajo de la Fiscalía es limitado, puesto que, parafraseando al todavía presidente del Gobierno de España, la Fiscalía de quién depende. Pues eso. Entonces, a partir de ahí... Pero vamos, lo que sí sabemos es lo que suele ocurrir con muchas de las denuncias, con todas las denuncias que la izquierda lleva a los tribunales que tienen que ver con el Gobierno de la Comunidad. Y es que suelen quedar archivadas. Así que, sobre el tema ese, es lo que tengo que decir. Y en cuanto a lo de la Comisión de Investigación, efectivamente, no fue un posicionamiento político. Nosotros, cuando nos tenemos que oponer a una Comisión de Investigación, lo hacemos y lo debatimos en el pleno de la Asamblea. Lo que pasa es que los grupos parlamentarios tienen que hacer bien su trabajo. Y yo creo que ya llevamos un tiempo, algunos grupos tienen bastante experiencia parlamentaria, como para saber cómo se tienen que presentar los escritos para que la mesa, desde el punto de vista técnico y reglamentario, los pueda calificar. Pero vamos, no nos extraña lo más mínimo. Acabamos de ver aquí, a la portavoz de Más Madrid, soltando una serie de insidias, acusaciones de delito directamente, tienen prácticamente escritas las conclusiones de cualquier tema que afecte a la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en ese escrito, precisamente, por ejemplo, ya están puestas las conclusiones. Entonces, claro, es un poco absurdo. Por lo tanto, yo lo que les invito a los grupos es que, antes de criticar que la mesa les tumbe una u otra iniciativa, que sean un poquito más serios y más rigurosos y hagan las cosas correctamente. Sí, buenos días, señor Serrano. Hemos conocido que el Gobierno ha declarado secreta la gestión del Fondo de Rescate de Empresas para no rendir cuentas. Son PSOE y Podemos también los mismos que, en la pandemia, gestionaron la compra defectuosa de material sanitario, con muchísimos millones de euros sobre la mesa, empresas que no tienen ningún tipo de experiencia. ¿Qué le parece? Que sean ellos mismos los que les pidan al Partido Popular que sean transparentes. Muchas gracias. Hombre, yo creo que lo que demuestra es un ejercicio, es un ejemplo de perfecta incoherencia, ¿no? Pero lo estamos viendo constantemente. Hoy aquí, alguna portavoz decía que llevan meses y meses analizando todos los contratos de la Comunidad de Madrid, los contratos del Cendal. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque lo tienen. Porque la Comunidad es transparente. Porque la Comunidad ha ido colgando sucesivamente en el portal de contratación pública, en el portal de transparencia, todo lo que legalmente está obligada a colgar sobre todos los contratos. Y quiero recordar que justo antes de ese pleno monográfico de contratación se subieron, porque evidentemente no es lo mismo el día a día normal de ir subiendo al portal de contratación todos los contratos, que en una situación de emergencia, de pandemia, en la que evidentemente se firmaron muchos. Quiero recordar que son 5.000 contratos, ¿no? Por lo tanto, si los grupos parlamentarios de la oposición llevan meses sin encontrar nada, y no van a encontrar nada, llevan meses analizando la documentación y los contratos, repito, es porque los tienen. Y esa es una diferencia fundamental con el trabajo de oposición que se está haciendo en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios no pueden hacer lo mismo. Tenemos un gobierno que cerró el portal de transparencia durante la pandemia. Un gobierno que ha reconocido, que dio 500 millones de euros a empresas que eran incapaces de demostrar su solvencia para el trabajo. Tenemos a un presidente del gobierno cuyos padres facturaron más de 700.000 euros en su empresa desde que él es presidente del gobierno. Y tendríamos muchísimos más ejemplos. Usted ha puesto ahora el último, es decir, un gobierno que ha declarado secreto no solo ya los vuelos de los Falcon y no sé cuántas cosas más, sino precisamente los criterios por los cuales se les va a dar un determinado dinero a unas empresas que tienen que ver con fondos de recuperación del sector económico en nuestro país. Y ha declarado secreto y no podemos saber ni a qué empresas ni qué cuantía. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia a la hora de hablar de transparencia. Y el último ejemplo lo tenemos cuando la propia presidenta, sin necesidad, el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, ha entregado a la propia fiscalía toda la documentación que tiene sobre este contrato. Hola, quería hacerte una pregunta muy sencilla. Es que, después del espectáculo que vivimos la semana pasada con las actuaciones de la señora Ayuso y del señor Casado, una denunciando que la espían, con lo cual es impresentable en el Estado Democrático, y el otro señor denunciando con presuntas corrupciones de Ayuso, pues no hay más que dos posibilidades. Que sea todo verdad, con lo cual es una barbaridad. Pero si es mentira, es mucha más barbaridad. Porque deberían comparecer ambos en el día de la salud mental, porque están hechos polvo de la cabeza. ¿Cuál es su juicio de lo que ha pasado realmente? Hombre, yo creo que, más allá del juicio y las opiniones, que todas son respetables, lo que uno tiene que hacer es remitirse a los hechos. Y yo ya lo dije recientemente. Yo creo que los hechos, acaecidos en los últimos días, lo que reflejan es que la presidenta de la Comunidad tenía razón. Unas informaciones periodísticas denunciaron que hubo un intento de determinadas personas de contratar a unos detectives para seguir la actividad del entorno más personal de la presidenta. Hubo quien lo negó y luego se ha demostrado que había unas grabaciones de ese detective reconociendo ese intento de contratación. Y ha habido dimisiones precisamente por ese caso. Lo que más me duele, y lo he dicho en otras ocasiones, es que, al final, nosotros, como parte de este proyecto político que representa al Partido Popular, nos presentamos a las elecciones el 4 de mayo, y la presidenta fue capaz de obtener un resultado histórico que supuso un chuto de ilusión, no solo en Madrid, sino en el conjunto del país, para el proyecto político que representa el Partido Popular. Y que, a raíz de ahí, ese proyecto de ilusión, como digo, que aunaba izquierda y derecha, hemos ido construyendo y avanzando en reformas y en avances en esta región durante los últimos meses. Y ahí está el haber tenido por fin unos presupuestos, una ley maestra educativa, las rebajas fiscales, tenemos aquí en tramitación la ley de autonomía financiera, la ley ómnibus, que es fundamental para reactivar la economía y acabar con las estradas burocráticas. Es decir, nosotros estamos centrados en trabajar en el proyecto que representamos en la Comunidad de Madrid. Y, lamentablemente, que desde nuestro propio lado le hayamos dado una oportunidad a la izquierda de volver a enfangar y volver a traer aquí a la Asamblea y judicializar cuestiones que han quedado demostradas que son absolutamente limpias, porque quiero recordar que este famoso contrato no solo pasó todos los controles preceptivos que tiene que tener un contrato, tanto desde el punto de vista del objeto, la cuantía y la auditoría propia de lo que es la intervención de la Comunidad de Madrid, sino que, además, quiero recordar que, a petición de los grupos parlamentarios de la oposición, los contactos de emergencia fueron sometidos a la investigación por parte de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Y la Cámara de Cuentas, que evidentemente no puede analizar los 5.000, hace un muestreo en base a unos criterios y cogió cerca de 300. Y uno de esos 300 fue este. Por lo tanto, una autoridad independiente como es la Cámara de Cuentas lo volvió a analizar y volvió a ratificar que estaba todo correctamente. Por lo tanto, lo que me duele, como digo, es que le hemos dado una oportunidad a la izquierda de volver a embarrar y volver a cuestionar la honorabilidad de una presidenta que, como digo yo, por desgracia, y ustedes lo saben, que lo han vivido en la Comunidad de Madrid, que llevan dos años, desde que fue designada candidata, ha sufrido una miserable campaña por parte de la izquierda, de cuestionamiento personal, de su propia capacidad. Han estado soltando insidias sobre su familia, sobre su padre fallecido, no han tenido el más mínimo escrúpulo. Lo decía la señora García, dice que le daba vergüenza, que se sientaba avergonzada. A mí me daría vergüenza pertenecer a un partido como el de la señora Mónica García, que lo que utiliza es las cuestiones personales y ataca a la familia y los entornos personales de una dirigente, precisamente porque políticamente no puede andarle. Por lo tanto, lo que más me duele, sobre todo, es que le hayamos dado esta oportunidad política a la izquierda, pero como dijo la presidenta en el día de ayer, y creo que ya también ha ratificado en el día de hoy, nosotros nuestra obligación es mirar para adelante. Tenemos la obligación de recuperar esa ilusión que se generó el pasado 4 de mayo. Tenemos muchísimos proyectos políticos, económicos y sociales para seguir mejorando y avanzando en esta comunidad y salir definitivamente de esta crisis social y económica como consecuencia de la pandemia. Y ese es el objetivo que tiene la presidenta en estos momentos. Primero, restañar su honor. Restañar su honor porque, evidentemente, lo que se ha hecho con la presidenta es auténticamente inaudito, es inmisericorde, es inaceptable. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos, desde luego, es restañar el honor de la presidenta y de la propia Comunidad de Madrid. Y así lo vamos a hacer. Y desde luego que centrarnos en los proyectos políticos que tiene la Comunidad por delante. O sea que si Ayuso tenía razón en todo, el que es un psicopata es casado. Yo me digo que eso lo dice usted. Yo lo que digo es que la presidenta tenía razón en todo. Hola. Bueno, yo quería preguntarle. El viernes dijo usted que creía que la Fiscalía iba a tirar a la basura las denuncias presentadas por la oposición. ¿Cómo cree que la información que ha aportado, creo que la ha aportado ya el equipo de la presidenta de la Fiscalía, va a afectar a la investigación que se acaba de iniciar? Y por otro lado, le quería preguntar una valoración de la dimisión de Almeida como portavoz nacional del partido. Gracias. Bien. Un poco me remito a lo que he dicho anteriormente. Efectivamente, cuando Más Madrid, en una foto muy similar a la del otro día, acudió a la Fiscalía, con el caso de Aval Madrid, la Fiscalía lo archivó. Lo que ha hecho la Fiscalía, por las informaciones que tengo justo antes de bajar a esta rueda de prensa, es que hable de diligencias, pero que es lo que suele hacer prácticamente en todos los procedimientos para analizar si efectivamente hay indicios de algo. Nosotros, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, efectivamente, es trasladar a la Fiscalía toda la información que tiene sobre este expediente y a partir de ahí tenemos que esperar. O sea, que también añado que, como bien decía, que como la Fiscalía depende de quién depende, pues evidentemente estamos todos sujetos a ver qué nos dicen. Pero bueno, con independencia de lo que pase, quiero recordar que aquí en Madrid, y parece que al señor Lobato no le preocupa lo más mínimo, ni le abochorna y quiere ser muy prudente, tenemos a toda la Corporación de Móstoles imputada, imputada por prevaricación. Tenemos una trama de corrupción que habla de 600.000 euros en contratos a amigos y familiares del Partido Socialista en San Martín de Valdeiglesias y que llega hasta Arganda. Tenemos a la alcaldesa de Alcorcón condenada e inhabilitada para gestionar dinero público. Y sobre esas cuestiones, el señor Lobato está muy calladito, está muy prudente. En cambio, le causan bochorno insidias, insinuaciones o determinadas informaciones periodísticas. Pero los hechos que afectan a su propio partido no le afectan. Por lo tanto, ya digo antes, yo lo que le digo es que seamos prudentes y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, perdón, no, el máximo respeto, yo creo que considero que Almeida es un gran alcalde y como alcalde está haciendo nuestro dinero de trabajo y el máximo de los respetos a la decisión que ha tomado. Quería preguntarle si el grupo parlamentario ha tenido algún gesto de apoyo o lo va a tener hacia la presidenta con toda esta crisis. A ver, yo durante todo este tiempo hemos tratado desde lo que es la dirección del grupo parlamentario de preservar la unidad del grupo porque estamos haciendo un gran trabajo y tenemos un gran grupo parlamentario. Y yo me siento muy orgulloso de cada uno de los otros 64 diputados que forman el grupo parlamentario. Y desde que arrancó el periodo de sesiones anterior, en otoño, con las cuestiones que tienen que ver con el partido, yo desde luego que nunca, ni nadie de la dirección del grupo parlamentario, ha pedido adhesiones o significaciones o como he visto en otras ocasiones o en otras circunstancias, se ha pedido a nadie que ponga un tuit ni cosas de esas. Nosotros hemos sido muy, muy respetuosos con cada uno de nuestros compañeros. Es evidente que luego cada uno hace lo que estima oportuno y yo veo constantes muestras de apoyo y de cariño públicas y privadas, ya sea aquí en el Pleno o en medios de comunicación, hacia la presidenta. Yo creo que, o sea, no puedo decir todo porque yo no sé quién para hablar en nombre de todo el partido en Madrid ni de todos sus cargos, de todos sus afiliados, de todos sus alcaldes y diputados, pero yo creo que una gran mayoría, por decir todos, estamos convencidos de la honorabilidad de la presidenta. Así me lo han trasladado muchos de ellos y desde luego que yo lo único que puedo hacer es agradecer esa confianza que tiene en ella, que es la que tengo yo y es la que tienen una inmensa mayoría de madrileños. ¿Ha repetido usted que no confía en la fiscalía por depender de quién depende? La portavoz de Unidas Podemos ha dicho que no se fía de la Cámara de Cuentas por depender de quién depende. Yo la pregunta que le hago es ¿de quién nos fiamos? A ver, es que me parece una pregunta muy pertinente, pero hay una cuestión muy fundamental. La pregunta está muy bien. Lo que pasa es que... ¿Quién ha sido Podemos? ¿A qué lo ha dicho? Claro, es que a la señora Carolina Alonso a veces le falta estudiar. Es su problema. Es su problema. Es decir, yo entiendo que no saben hacer escritos, no saben mirar en un portal de contratación cómo se busca un contrato y dicen que no está, pero luego está. Llega un momento en que uno ya no va a estar para estar dándole elecciones y enseñarle a una persona que es portavoz de un grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid cómo tiene que hacer su trabajo. La fiscalía depende de quién depende no porque lo diga yo, porque lo dice el presidente del gobierno. Es muy diferente. Y la Cámara de Cuentas es un órgano formado en el que hay siete personas elegidas, efectivamente, por esta Cámara de diferentes sensibilidades, si me apuro a usted, políticas. Ahí no es la decisión de alguien que depende de la Comunidad de Madrid. La Cámara de Cuentas no depende ni del señor Laschetti, ni de ningún consejero, ni de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La fiscalía, como bien decía el presidente del gobierno, depende de quién depende. Y a más a más, miren ustedes quiénes son los perfiles de la Cámara de Cuentas. Y ahora vayamos al perfil de la fiscal general del Estado, que es una exministra del Partido Socialista de Justicia con una clara inquina contra el Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que las diferencias son bastante sustanciales. Y ya como comenté, si se tiene que fiar entre Carolina y Alonso y mí, fíese de mí, que yo nunca miento. Gracias.